Provocamos que caiga la bola Y aquí vamos con el primer secreto del nivel Que es este de aquí Un botequín grande Y munición para las magnum Salimos Y antes de irnos vamos a ir por el segundo secreto Que está por aquí Hemos dado un pequeño rodeo Hacemos un salto largo Aquí con cuidado de no caer Hay munición de las magnum ahí Así que las cojo Y ahora bajamos por la rampa hasta el final Hay un botequín pequeño Que te da la pista sobre donde tienes que ir Y es encima del techo este azul Fijaos Es un salto un pelín complicado Pero si nos vamos al borde Y nos cogemos Se salta Se llega bien Hay más munición de las magnum Todavía no estoy al segundo secreto Todo esto es el preámbulo Y el segundo secreto está aquí arriba Fijaos Encima del techo ese Pues La altura me da ventaja Y aquí está el segundo secreto Que son munición para las UCI Perfecto Entonces Por aquí Para ir a la zona del otro lado Que remedio Porque A la zona del otro lado Del puente Está el tercer secreto Cojo Cojo carrerilla Aquí está el tercer secreto Detrás de este gato Munición Para la Escopeta Y aquí como tengo poca munición De las Escopetas De la escopeta mejor dicho No